A la lucha blanca, llévame tu vino, estoy enamorado, limpio, 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 enamorado del mafín. Cuando en enero te veo, estar en tu camino, un beso quisiera, que tú me quieras. A la lucha blanca, llévame tu ilusión. A la lucha blanca, llévame tu ilusión. A la lucha blanca, llévame tu ilusión. Estoy enamorado, limpio, 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 vaci. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!